¿Cómo andan mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy Hoy estamos en un video que son Últimamente los que más me gustan No sé por qué estos videos me encantan Así que bueno, hoy como ya en el título Vamos a estar reaccionando a cómo es el fútbol chileno Pero alto ahí Especial, chascarros Así que bueno, 2020 igual, vamos atrás ahora Estamos terminando el 2021, estamos viendo el año pasado Por ahora, así que bueno Nada, esperemos después ver Cuando termine este año, el del 2021 Así que bueno, nada gente, antes de arrancar Como siempre les pido, suscríbanse al canal Y activan la campanita para no perderse de nada Y si no me siguen las redes sociales, vayan a seguirme Para tampoco perderse de nada Así que ahora sí, pasemos a ver el videíto 3, 2, 1, de Mauri, por supuesto Play El fútbol chileno, 10 minutos Especial, chascarros De fin de año Esto habrá salido Calculo en diciembre 26 de diciembre Quizás el 26 de diciembre Salen los de este año Ahí va, arranca, arranca Me estoy dejando con Chetubar El presidente culiao El fútbol, güera ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con Chetubar avanzada, pegué pa' güera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pillera, güera! ¡Pillera estaba atajando! ¡Con Chetubar, güera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se la ponen! ¡Oh! ¡Siguió de lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pudo frenar! ¡No pudo frenar! ¡Me encanta este video! No, no, porque la gente digo Se mate, ¿no? Porque a mí no le pasa nada Miguelito Y ese gol En su casa En San Carlos Vía Focindo Viene Miguelito Va a tirar Tapó Morón Tapó Morón Y lo van a retar Todos a Miguelito Marcelo Díaz Sí, sí Le adivinó el lado José Daniel Morón Y que no era un especialista Tapar penales Cuando juega en Colo Colo Pero aquí Se lo tapó a Miguelito Miguelito dijo La embarriba Por eso Esperanle, Miguelito Por lo retaron ahí ¿Qué te andáis piñéndote el pelo, culiao? ¡Azume! ¿Qué te andáis haciendo, weá? En el pelo, tonto conche de tu mano ¿Ah? ¿Qué te andáis? ¿Qué te andáis haciéndote el lindo, culiao? Con el pelo, weá ¡Ah! ¡Chile la tiene mucho! ¡Chile la tiene mucho! Es como el ex Que no puedes dejar ir ¡Eh! 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 Muy bueno ¡Uh! ¡Ese barro! ¡No! ¡Miré así! ¡A mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, Casio! Le harán peor No, pero ese era Un lago Estaban jugando en un lago Miren No, es un montón de agua Más Drena mal la cancha O llovió un montón ¡Uh! Y si me cayó la cabeza Bueno, por lo menos amortiguó la pelota La cabeza, ¿no? ¡No, Alexis! ¿Qué vas a hacer? ¡No! Estaba haciendo suena Vladimir ¡Chaba! 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 ¡No te confíes! ¡Arturo! ¡Paco! ¡No te confíes! ¡Muente! ¡Cardo! 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 pasa que al haber jugado en pandemia y todo como fue el 2020 que era sin público se escuchaba todo literalmente esas cosas que antes no nos dábamos cuenta porque literalmente no se escuchan acá se aprecian exactamente cada cosa que dice cada jugador es increíble y y no y marcando diferente Firmalo, firmalo Firmalo, firmalo No tengo tinder No tengo tinder No tengo tinder Nooo Pum Pero imagino que se cayó arriba la cámara El encarador Meneses Rápido, habilidoso, pichulero Pichulero Esos jugadores que van Mala lección de palabras O sea, se entiende lo que quiso decir Pero no era la palabra La mejor palabra para decirlo Wachipoto dije Wachipato Wachipato Y nos vamos a todo cacheta la pausa entonces Y después volvemos Nooo 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 Qué raro Qué raro Estaba caliente Uuuu No, van ahí Ay, le rebotó el mismo pie Ah Y se cayó Nooo Te des cortan los huevos ¡Uepa! ¡Cabeceo el pelado el árbitro! ¿Para qué juega el árbitro? Suplete de la **** ¡Vamos allá abajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver papá! ¡Vamos! ¿Tocaste o no la pelota? Hay una imagen que dice que sí Y otras que dejan un poquito de duda Con la franqueza que ha tenido siempre No, lo muy importante es ser sincero No la toqué, pero sirvió para el empate No tocó las pelotas No le tocó las pelotas No, pues no digas nada tampoco Si ponen Waterman, decís Waterman ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro! Le estás tocando la camiseta al short todo Faltaba que le desate los botines ¿Pero la litra? Eso es... Yo pondría una hermosa roja En este periodo de pandemia No se pueden cambiar camisetas ¡Mirá! ¡¡No! 6 kilos ¡Pero la gloria! ¡¿Vamos?! ¡No! ¡Vamos! ¡No, miráles el 8! ¡¿Qué?! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡Hay 3.30! ¡Hasta las 96 y se nos va el partido! ¡¿Qué pasó?! ¡Estamos sin nada! ¿Tu nombre? Pamela Chupamela No Ay, Dios Qué peligros No Y calla Oh, 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 oh ¿Qué? Cuéntale a Toki Que a tu hermano le dice Alexis Tarche Por lo de niño maravilla No, porque hace maravilla con el niño No No Cuéntale a Toki Que a tu hermana le dice a Humberto Sueldo ¿Por qué? Porque a Humberto Sueldo le dice el Chupete ¿Y a mi hermana? Chupete le hicieron los cabros No Pero esto es del 2020 Parece más viejo ¿Por qué? ¿Por qué se llama saltista? Oh, bueno ¿Nos vemos aquí? ¡Nos vemos! ¡A la voz Para la voz Para la voz ¿Qué he curado? ¿Cuánto gana Vivian? ¿Y acaso que metemos? ¡Aaah! Vanamos! ¡Todo 1, hermano! Con esa confianza ¡Eeeeh! ¡Yo! ¡Chillándote para casa! ¡No! ¡Pasado! ¡Hermano! ¡Compadre! Ya te veí en la televisión todo el reino ¿Ahora a saludarlo, po? No, 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 no ¿Está bueno? ¿No crees que quiere el otro endo? Hermano, yo te veí en la tele Yo corrí a la antena para acá Corrí a la antena para allá No, po, buen voz, soy peor Toda la familia vino El pololo de mi novia, todo, po, co Ganar la Paraguay, no El pololo de mi novia, hijo Mi abuelo, tío, el pololo de mi novia, todo, po, co Ganar la Paraguay, no Animo, ánimo, ánimo No, el pololo de mi novia, todo, po, co Pololo de mi novia, todo, po, co Muy bueno, una relación abierta La vida adentro, ¿no? Para ser de titular en este partido frente a Colombia Sería Brian Cortés Ahí está la información El arquero titular de la selección chilena En este esquí te digo ¡Ánimo, concho, tomar la rocura! ¡Eh, Paide! ¿Quién es esto? ¿Quién es? ¡Qué tristeza, qué penar! ¡Esa mujer tuvo que enviudar! Me dieron el 38 No sé por qué me lo habrán dado Quizás tiene algún sentido, algún sentimiento, algo en especial Todavía no me lo han dicho Pero no sé si lo habrán dicho ¿Logran? ¿Logran? ¿Cómo? No, 38 ¿38? Uno más que mi edad, así que... ¡Ah! Eh... Pero es la 10 ¿Van al número de la camiseta, no? No, acá ese palo es la 38 Por favor, Perú No, no, no... ¡ahí va el segundo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué tienen? ¡Con una sartén! ¡No te lo puedo creer! ¡No, blaesen! ¡No te lo puedo creer! ¡¿Dónde lo puedo creer?! ¡Oh! ¡Oh! Ah, ya terminó, ¡qué grande! ¡Qué grande! Y ya va a aparecer el otro 2, ¿eh? ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Así que, bueno, nada, gente, hasta acá el videazo de hoy. Espero les haya gustado también a ustedes. Ya saben que en ser así me pueden apoyar con un canal, like, sugiriendo, activando la campanita para no perderse de nada. Y ahora sí, gente, los dejo. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.